Muy buenas tardes, damas y caballeros, el Honorable Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga les da la más cordial bienvenida, donde escucharemos el segundo informe de actividades, un gobierno aprobado. Mencionaré a continuación a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este presidium. Comienzo con el magistrado Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Licenciado Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y nos acompaña con su presencia el licenciado Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco. También de manera especial agradecemos a los presidentes municipales, empresarios, líderes sociales y en especial a los ciudadanos de este municipio presentes en esta tarde. A continuación, toma la palabra el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez para dirigir un mensaje con motivo de su segundo informe de actividades. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes, señor Gobernador Emilio González. Bienvenido a Tlajomulco. Muchas gracias por estar aquí presente. Magistrado Celso Rodríguez, gracias por su presencia. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Muchas gracias, diputado Salvador Barajas, por estar con la representación del Congreso del Estado. Hace unos minutos acabo de realizar el acto republicano de rendición de cuentas ante el Pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco, por el trabajo realizado, por el apoyo que le han dado a todo este gran proyecto, a todos los regidores, a las regidoras del Ayuntamiento de Tlajomulco. Muchas gracias por su soledad de apoyo. Muchas gracias por estar aquí presentes. Cuando iniciamos este proyecto político, nos propusimos cambiar la historia de Tlajomulco y ese no es un propósito sencillo. Esa fue la idea central de la campaña en la que le pedimos su confianza a la gente. Convocamos al pueblo de Tlajomulco a romper con la lógica política y a construir un gobierno que fuera capaz de recuperar la esperanza. Ese fue el llamado que hicimos a los ciudadanos. Ese fue el mensaje que nos permitió ganar una elección histórica en medio de la adversidad. Ese fue el compromiso que hoy sigue dándole sentido y rumbo a nuestro trabajo. Siempre he creído que el mejor aliado de la historia es la memoria. Por eso, para cambiar la historia de Tlajomulco nos exigimos a nosotros mismos y le pedimos a los ciudadanos realizar un acto de memoria. Memoria para nunca olvidar la ineptitud, la desvergüenza y la corrupción de los gobiernos anteriores. Memoria para no volver a entregar al municipio a quienes solo quisieron saquearlo y convertirlo en el basurero de la ciudad. Solo así, con memoria histórica, podíamos cumplir la difícil tarea de limpiar a Tlajomulco. En ese entonces, estábamos frente a una sociedad enojada y frustrada por la negligencia y la corrupción. El desánimo se había apoderado de nuestra comunidad. Entendimos que para enfrentar esa realidad se necesitaban pantalones para tomar decisiones, inteligencia para construir una visión de futuro y principios para nunca desviar el camino. Necesitábamos reconstruir a toda velocidad la confianza de la gente en su gobierno para generar condiciones de gobernabilidad. Por eso diseñamos un programa de esperanza y renovación, formando un equipo de trabajo de mujeres y hombres libres decididos a reconstruir a Tlajomulco desde sus cimientos. El objetivo era tan ambicioso como simple, hacer un buen gobierno. Punto. A dos años de iniciado este trabajo, tenemos que realizar un nuevo acto de memoria, pero ahora para evaluar si este gobierno estuvo a la altura de los compromisos que asumimos con Tlajomulco. Evaluar si fuimos capaces de cambiar la historia del municipio, si este gobierno logró consolidar una visión y una forma de hacer política contrastante y opuesta a la de gobiernos anteriores. Hoy, al informar, nos evaluamos y le rendimos cuenta a nuestra gente. Hoy, al informar, asumimos con orgullo nuestros avances y con seriedad nuestras tareas pendientes. Hoy, al informar, hacemos de la memoria una herramienta eficaz para redoblar esfuerzos, afinar estrategias y reafirmar compromisos. Ese es el verdadero sentido de un informe de gobierno. Este ejercicio carecería de significado si no lo vinculamos con las definiciones básicas que han orientado nuestro trabajo estos dos años. Desde el principio, asumimos que para cambiar la historia de Tlajomulco, había que construir una visión de gobierno y por ello nos asumimos como un gobierno a prueba, entendiendo que si no servíamos, si no dábamos soluciones, si no estábamos a la altura de las exigencias de Tlajomulco, nos íbamos a nuestras casas. Muchos pensaron que este era solo un eslogan publicitario. Nosotros lo asumimos como identidad y el sentido del proyecto de gobierno. Nosotros no llegamos a ver qué hacíamos, no podíamos perder el tiempo. Nos deshicimos de los pretextos, entendimos que da resultados desde el primer día, que en el camino haríamos los ajustes necesarios y que no había lugar para los miedos, los titubeos, la simulación, ni para cuidar las formas. Aquí en Tlajomulco, las tareas de gobierno se hacen con audacia, de cara a la gente, con convicción y con un profundo sentido de responsabilidad. Ser un gobierno a prueba consistía en honrar la palabra. Siempre tuvimos claro que para cumplirle a la gente, lo primero que se necesita es tener vergüenza. Un concepto que parece tan simple, pero que hace tanta falta en la política en México. Decidimos también que nosotros íbamos a gobernar teniendo como único patrón a la gente, no a los partidos políticos. Eso nos permitió construir gobernabilidad y autonomía para tomar decisiones. Nos permitió construir puentes de entendimiento y cooperación con otros actores políticos de todos los colores para sumar esfuerzos y potencializar recursos. Decidimos no arrodillarnos ante poderes fácticos y muchos creyeron que estábamos condenando al municipio a la inmovilidad y a la marginación política. Pero dos años después hemos demostrado que eso es precisamente ponerse a prueba, perder el miedo a hacer lo correcto, perder el miedo a desafiar el orden establecido, perder el miedo a tener dignidad, perder el miedo a transformar tu realidad. Así, este gobierno tiene identidad y personalidad propia. No la hemos jugado desde el principio a matar o morir. Solo así se puede cambiar la historia. Habiendo definido una visión de gobierno, el primer año lo dedicamos a la reconstrucción. Pusimos orden en casa y reconstruimos los cimientos del aparato gubernamental para poder estar a la altura de las necesidades y expectativas de la gente de Tlajumulco. Delineamos una profunda reestructuración normativa, administrativa y financiera y el año de la reconstrucción significó enfrentar las carencias más elementales de la administración y diseñar rutas de trabajo para atender las necesidades del municipio. No perdimos el tiempo ni un solo día. En el primer año reconstruimos al gobierno y así iniciamos la reconstrucción de Tlajumulco. Ahora el reto era hacer del 2011 el año de la consolidación de nuestra visión de gobierno. El año en el que reforzaríamos nuestro camino para transformar la historia y para eso había que pasar de ser un gobierno a prueba a ser un gobierno aprobado por la gente. Una vez más, el reto que teníamos enfrente nos exigía el máximo. ¿Qué significaba consolidar el proyecto de gobierno? Este festivo significaba primero continuar con el proceso de transformación y fortalecimiento institucional. Segundo, avanzar con nuestro ambicioso programa de infraestructura. Tercero, profundizar nuestra política social. Y cuarto, replantear estrategias en los temas en los que no habíamos cumplido con las expectativas de la gente, particularmente en materia de seguridad ciudadana. Mientras que en el año 2010 nos concentramos en la reorganización administrativa, este año nuestro programa de fortalecimiento institucional tuvo como premisas la consolidación de las finanzas municipales y el fortalecimiento de nuestra lucha contra la corrupción, la opacidad y la impunidad. Aún cuando nuestra población supera ya el medio millón de personas, al inicio del año continuábamos recibiendo un presupuesto para 200 mil personas. Y en términos de participaciones estatales y federales, seguíamos siendo el municipio más pobre per cápita de Jalisco. En términos reales, nuestro presupuesto seguía siendo el mismo del 2008. Y por eso este año impulsamos y concretamos una estrategia en tres frentes para resolver ese problema. Primero, incrementar la recaudación propia. Segundo, consolidar la capacidad de gestión. Y tercero, eficientar el gasto. La solución al problema tributario de Tlacomulco no estaba en el aumento a los impuestos, sino en la equidad. Por eso ampliamos nuestra base contribuyente y logramos por segundo año consecutivo no subir ni el predial ni el agua en nuestro municipio. Alrededor del 50% de los contribuyentes tenían adeudos de predial y el 65% en el servicio de agua, dejando de ingresar al municipio más de 400 millones de pesos al año. Con la campaña de cobro coactivo, logramos un ingreso adicional de más de 118 millones de pesos al cobrar más de 44 mil cuentas catastrales. Impulsamos también el programa de modernización catastral en el que invertimos 17 millones de pesos para tener certeza de la situación tributaria del municipio, mejorar el sistema de gestión y brindar un mejor servicio a los contribuyentes. Gracias a estas y otras medidas, consolidamos la capacidad recaudatoria del municipio que hoy tiene una tasa de crecimiento sostenida inédita. Simplemente para que se den una idea, en 2010 recaudamos 39% más que en el 2009 y en el 2011 30% más que el año anterior, recaudando en este solo año más del doble que el último año de la anterior administración. Asimismo, la consulta del presupuesto participativo ayudó en este propósito. En los dos meses que duró la consulta, recaudamos 37% más que el año anterior. Con esta herramienta de gestión ciudadana, los contribuyentes decidieron en qué obras invertir su dinero. Hoy todas las obras ganadoras de la consulta y otras que también se sometieron a votación, se han construido o están a punto de concluirse. Desde Tlajomulco le agradecemos al Congreso Ciudadano por ayudarnos a impulsar este ejercicio con el que demostramos a Jalisco que los ciudadanos están listos para participar y los gobiernos pueden rendir cuentas cuando existe voluntad política. Para consolidar las finanzas, entendimos que en la suma de esfuerzos está la solución a los grandes problemas colectivos. Gracias al trabajo de gestión, en Tlajomulco se invirtieron en el 2010 1.200 millones de pesos y en el 2011 1.800 millones de pesos con recursos federales, estatales, municipales y privados para obras de infraestructura. Esta capacidad de gestión no fue producto del azar, sino de una visión y una forma de gobernar. Las instancias estatales y federales contribuyeron porque Tlajomulco rinde cuentas, es transparente y cumple sus compromisos, porque tenemos un manejo sano de las finanzas, porque incrementamos radicalmente nuestra capacidad recaudatoria y cumplimos en tiempo y forma con las obras comprometidas. Pero sobre todo, esto se pudo lograr porque aquí no gobernamos defendiendo colores o banderas políticas. Asimismo, realizamos un manejo sano y escrupuloso del gasto. Implementamos desde el 2010 el Plan de Austeridad y Ahorro para dejar de gastar el dinero en cosas que no le sirven a la gente. Solamente en estos dos años ahorramos cerca de 110 millones de pesos que antes se tiraban al basurero del dispendio y lo destinamos a programas sociales y a áreas estratégicas del gobierno. Institucionalizamos ya en el 2011 con el apoyo de los regidores estas medidas con la aprobación del Manual de Austeridad, donde formalizamos los mecanismos y herramientas para consolidar una administración honesta y capaz de ahorrar recursos. Consolidamos también nuestro propósito de combatir la corrupción y la impunidad, que al mismo tiempo fuera ejemplo en materia de transparencia. Pasamos de ser uno de los municipios más corruptos de Jalisco a ser el municipio calificado como el menos corrupto de la ciudad de acuerdo con el estudio de Profesionales por la Ética. Asimismo, nos convertimos también en el municipio más transparente de Jalisco y en el segundo más transparente de México de acuerdo con CIMTRA que evalúa no sólo el apego a la ley sino la innovación en materia de transparencia. Esto no se logró con recetas mágicas, sino entendiendo al servicio público como una responsabilidad en la que hay que rendir cuentas, dar la cara, cumplirle a la gente y tener vergüenza. Al consolidar la cultura de la transparencia, el día de hoy yo asumo el reto delante de todos ustedes de que en el 2012 Tlajomulco será el municipio más transparente de México. También nos tomamos en serio el combate a la impunidad. También nos tomamos en serio el combate a la impunidad. No entramos en el discurso simplón de lanzar acusaciones contra los gobiernos anteriores y después quedarnos de brazos cruzados ante la impunidad. En mayo de este año logramos que se girara la primera orden de aprehensión en la historia de Jalisco contra un exfuncionario corrupto, el ex tesorero de la anterior administración, por desviar recursos por más de 70 millones de pesos del pueblo de Tlajomulco. Aunque desafortunadamente esta orden no ha sido ejecutada y la Procuraduría sigue teniendo que desahogar siete denuncias penales más. Este tema es sin duda un pendiente para nuestro sistema de procuración en partición de justicia. Hemos logrado en dos años transformar al gobierno. Solo así podíamos transformar a Tlajomulco. Las bases institucionales que hemos creado son sin duda la mejor garantía de que el esfuerzo hecho hasta ahora puede tener continuidad en el futuro. Creo que si algo ha caracterizado este gobierno es haber logrado diseñar e implementar un programa de inversión en infraestructura que puede verse en cada rincón de Tlajomulco. Nunca en la historia de nuestro municipio se habían realizado inversiones de esta magnitud. A dos años de gobierno las obras que hemos hecho son la manifestación física de las profundas transformaciones que hemos impulsado. Porque entendemos que el problema de la movilidad que estangula Guadalajara no se soluciona con discursos diseñamos una estrategia integral de conectividad y articulación vial planación urbana movilidad sustentable e infraestructura para dar solución a este problema. Somos el acceso sur al área metropolitana la puerta de entrada a la ciudad. Por eso decidimos construir soluciones a la altura de las necesidades de la segunda metrópoli más importante del país. Se construyó el circuito sur el libramiento de Guadalajara que conecta desde Tala hasta la carretera Chapala conformándose como una vialidad con implicaciones logísticas de gran relevancia ya que conecta la carretera Nogales a Manzanillo a la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Con esta obra que contó con una inversión de más de 500 millones de pesos de los tres niveles de gobierno fundamentalmente del gobierno del Estado le aportamos una solución de movilidad a la ciudad y generamos conducciones para reducir el tráfico pesado en López Mateos y Periférico. Una solución más para los problemas de movilidad del sur de la ciudad fue la construcción de Prolongación Colón la ruta alterna natural de López Mateos que conecta directamente a Tlajomulco con el centro de Guadalajara en donde se están invirtiendo 171 millones de pesos y esta obra estará terminada este mismo mes. Prolongación 8 de julio es una solución más para el tráfico de la zona más poblada de Tlajomulco la zona Valle ahí se están invirtiendo 153 millones de pesos en una vialidad que brindará alternativas de movilidad a la gente del municipio y que esta obra estará culminada en dos meses más. Adolf Horn que se encontraba en pésimas condiciones ha sido dignificada y rehabilitada para convertirse en otra vía de comunicación eficiente con una inversión de 40 millones de pesos reconstruimos el drenaje pluvial para evitar encharcamientos construimos un bosque lineal de 16 mil metros cuadrados y una ciclopista ampliamos a 6 carriles la avenida para mejorar el flujo vehicular y con una inversión adicional de 20 millones de pesos estamos haciendo la ampliación de esta vialidad hasta el circuito sur a la altura de Cajititlán esta obra quedará terminada antes de culminar la administración también en 15 días perdón aunque parezca absurdo Tlajomulco no tenía una sola vialidad articuladora en el sentido oriente poniente existían algunos tramos carreteros que no conectaban con otras vialidades principales y no había una carretera que conectara y articular a las localidades más pobladas del municipio para ello hicimos dos grandes obras primero construimos el libramiento Santanita San Sebastián Santa Fe con el que articulamos al poblado de Santanita la carretera de San Sebastián Santa María Tequepexpan la carretera San Sebastián Tlajomulco prolongación 8 de julio y la zona valle dándole una solución a la movilidad de movilidad a los miles de habitantes de estas poblaciones de estas poblaciones que son las más grandes de Tlajomulco ahí invertimos 22.8 millones de pesos en lo que fue la obra ganadora del presupuesto participativo en este mismo sentido en 15 días más para todos los habitantes de la zona valle estará lista la carretera de interconexión de Adolf Horn con la carretera Chapal a la altura del Zapote del valle con esto vamos a tener una ruta alterna y vamos a hacer una inversión de 21 millones y medio de pesos en una obra que por cierto fue de las ganadoras del presupuesto participativo modernizamos también la avenida Concepción del Valle una de las más transitadas de Tlajomulco se encontraba destruida y ahí le invertimos 19 millones de pesos en su repavimentación y en obras para el ordenamiento vial también en la carretera Chapala con una inversión de 80 millones de pesos construimos el nodo aeropuerto BFG demostrando que sí se puede trabajar con la iniciativa privada para encontrar soluciones a los problemas de movilidad para la ribera de Cajititlán no sólo se concluyó el tramo del circuito sur de San Miguel Cuyutlán hasta Cajititlán sino que también se logró terminar ya la carretera San Miguel Santa Rosa pasando por San Lucas Evangelista y San Juan para conectar a los pueblos del sur de Cajititlán con una inversión de 24 millones de pesos porque entendemos que el modelo de movilidad apoyado en el automóvil es insostenible nos tomamos en serio el tema de la movilidad no motorizada y concretamos la construcción de 14.6 kilómetros de ciclovías salimos del simple discurso mediático para convertir a la cabecera municipal en el primer centro histórico de Jalisco con una red de ciclovías y para consolidar también las ciclovías de Adolf Horn de Prolongación Colón del ingreso al Zapote de la carretera San Sebastián Satanita y también la ciclorruta de la ribera de Cajititlán que tiene 26 kilómetros sin duda en materia de movilidad queda pendiente el inicio de la construcción de la línea 3 del tren eléctrico el único proyecto de transporte masivo para la ciudad con soporte técnico y financiero confío en que con el liderazgo del gobierno del estado este proyecto podrá arrancar en el 2012 y convertirse en una de las obras de más impacto para Jalisco en las últimas dos décadas para nosotros la movilidad no fue un discurso bonito y políticamente correcto la movilidad es un asunto de responsabilidad y visión metropolitana por eso consolidamos proyectos viales de alto impacto y trascendencia no se trató simplemente de construir calles sino de replantear por completo el sistema vial del municipio para generar bienestar a sus habitantes y dar soluciones a la ciudad otra tarea fundamental fue desarrollar la infraestructura y equipamiento necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos para ello realizamos inversiones históricas en todas las localidades del municipio con el objetivo de generar condiciones de vida digne en nuestras comunidades invertimos más de 100 millones de pesos en 11 nuevas unidades deportivas de primer nivel y 4 más que están en proceso sin contar las grandes obras viales que ya mencionamos invertimos más de 200 casi perdón 240 millones de pesos en la construcción de calles en distintas localidades de Tlajumulco terminamos el segundo hospital de urgencias médicas y ampliamos en la zona valle y ampliamos y remodelamos 8 centros de salud y 3 más están en proceso con una inversión de más de 25 millones de pesos para brindar atención a la población las 24 horas realizamos 20 obras de sustitución o construcción de redes de agua potable con una inversión de más de 40 millones de pesos concretamos 23 proyectos de alumbrado y electrificación en distintos puntos con inversiones de más de 8 millones de pesos y estamos en este momento invirtiendo 110 millones de pesos en el programa de ahorro de energía y sustitución de luminarias también invertimos en este año 11 millones de pesos en los trabajos de mantenimiento permanente de nuestras vialidades el objetivo de estas intervenciones no era realizar grandes inauguraciones sino mejorar la calidad de vida y construir comunidades más dignas los dos casos más notables los más trascendentes fueron el rescate del centro histórico de Tlajomulco y la ribera de Cajititlán en el centro histórico aquí donde estamos pusimos en marcha el primer proyecto de inversión público-privado que realiza un municipio en toda la historia de México bajo este esquema y con recursos propios invertimos casi 400 millones de pesos modernizando 6 kilómetros de vialidades con concreto hidráulico estampado invertimos 24 millones de pesos para la solución del abasto de agua de la cabecera municipal que estamos por terminar recuperamos los espacios comunitarios como con la construcción del nuevo mercado municipal y la limpieza de la plaza principal de Tlajomulco además de obras de mejoramiento en escuelas proyectos de alumbrado y redes de drenaje también iniciamos ya con el apoyo del gobierno del estado del CEPE la construcción del parque industrial de la Teja y el ladrillo como una solución para el problema de salud pública que representa esta industria altamente contaminante pero que al mismo tiempo es el sustento de más de 2 mil personas de nuestro municipio el rescate del centro histórico es nuestra contribución para que el pueblo de Tlajomulco construya un mejor futuro sin olvidar su pasado y sus tradiciones en la ribera de Cajititlán se realizó una intervención no sólo para dignificar a los pueblos que la rodean sino para convertirla en un destino turístico metropolitano de primer nivel con una inversión de alrededor de 350 millones de pesos primero con una inversión de más de 350 millones de pesos primero para enfrentar de manera decidida el saneamiento de la laguna sin lo cual el resto de los trabajos no hubiera tenido sentido se realizó una inversión de 140 millones de pesos para la construcción de colectores y plantas de tratamiento que hoy impiden que haya descargas de agro residuales sin tratar en la laguna se invirtieron más de 40 millones de pesos en vialidades de acceso y construimos el malecón de Cajititlán con una inversión de 33 millones de pesos para brindar un espacio público digno fomentar el comercio local e impulsar como destino turístico a la laguna construimos tres nuevas unidades deportivas se amplió un centro de salud y están en proceso otros dos y arrancamos los trabajos para convertir a Cajititlán en un pueblo mágico de México el tema del agua fue desde el primer día de este gobierno el desafío más complejo este año nos concentramos en los tres temas fundamentales del agua el abastecimiento de los centros de población el saneamiento de las aguas residuales y el combate al problema histórico de las inundaciones en el primer punto implementamos un programa de rehabilitación sustitución y construcción de redes de agua en todo el municipio con inversión de más de 40 millones de pesos pero también enfrentamos el problema de fondo la inexistencia de una red de abastecimiento de agua para así resolver los problemas más urgentes de abasto que teníamos en el municipio pusimos en marcha cinco proyectos para crear subsistemas de abastecimiento el primero en la zona valle invertimos casi 10 millones para resolver el problema de abasto en Santa Fe y en la zona norte de Chulavista en la cabecera municipal estamos invirtiendo 24 millones de pesos en una obra que estará terminada en un mes y que garantizará agua suficiente para la cabecera municipal en Tulipanes estamos invirtiendo cerca de 9 millones de pesos para enfrentar el problema de la deficiente calidad del agua la solución definitiva está terminada en enero del próximo año en mes y medio en balcones de Santanita estamos ejerciendo 5.5 millones en una obra que terminaremos en marzo del año próximo y la obra más compleja en materia de abasto de agua para resolver el problema de la zona de la carretera Chapala particularmente en los fraccionamientos Agaves Rancho Alegre y Silos con una inversión de 25 millones de pesos de recursos públicos y privados y estos trabajos estarán terminados en enero del 2012 en materia de saneamiento de agua aparte de los trabajos ya descritos en la cuenca de Cajititlán también realizamos una inversión histórica en la cuenca del Ahogado sumando esfuerzos se invirtieron 300 millones de pesos en la construcción de 20 mil metros de colectores y líneas de alejamiento enfrentando de manera decidida uno de los principales problemas ambientales de Jalisco y avanzando más que cualquier municipio en el cumplimiento de la macro recomendación del río Santiago esta serie de obras se lograron concretar gracias al trabajo coordinado de la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua así como con la participación de la iniciativa privada el problema histórico de las inundaciones también lo enfrentamos con seriedad y responsabilidad invirtiendo en dos años de gobierno más de 150 millones de pesos en obras que no son de relumbrón que nadie ve pero que se realizan empresas, canales, montañas de arroyo y que son fundamentales para el bienestar de la población por segundo año consecutivo Tlajomulco no se inundó con excepción de la contingencia registrada en un fraccionamiento no recibido por el gobierno donde la desarrolladora incumplió los trabajos de construcción de obras pluviales la historia de Tlajomulco la historia de Tlajomulco ha cambiado con la intervención decidida del gobierno para construir infraestructura para el desarrollo en la suma de esfuerzos encontramos soluciones para los grandes problemas de Tlajomulco no podemos más que agradecer a todas las instancias que han contribuido para cambiar nuestra historia al gobierno federal en particular a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Cámara de la Industria de la Construcción a los colegios de ingenieros y arquitectos y en especial al gobierno del estado con el que más allá de las lógicas partidistas y la dinámica política construimos una relación de cooperación y colaboración para impulsar el más ambicioso y trascendental programa de obra pública que se ha hecho en la historia de Tlajomulco señor gobernador mucho se especuló sobre la relación de trabajo que construimos quiero decirle que muchos de los logros que estamos informando solo se pueden explicar gracias a su apoyo Tlajomulco está profundamente agradecido con usted y yo te quiero decir Emilio ya tuteándote que me da mucho gusto haber construido una relación de amistad contigo muchas gracias por todo el apoyo gobernar desde la izquierda es sobre todo poner en el centro de la agenda pública la lucha contra la desigualdad dignificar a las personas que más lo necesitan es el eje de la política social que diseñamos en Tlajomulco no se puede construir una comunidad más justa cuando la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza no puede regenerar el tejido social y construir sentido de pertenencia y compromiso comunitario cuando la gente no puede satisfacer sus necesidades más elementales delineamos una política social integral no programas aislados ni dádivas ni actos de propaganda en 2010 en Tlajomulco se destinaron más de 99 millones de pesos y en 2011 más de 150 millones de pesos para esta materia construimos la política social con transparencia y responsabilidad pero también innovando y demostrando que se pueden hacer las cosas bien me da mucho gusto que otros municipios hoy intenten replicar los programas sociales de Tlajomulco porque estas políticas si se desarrollan correctamente pueden mejorar la calidad de vida de los jaliscienses el programa de uniformes y útiles escolares es nuestra contribución para garantizar la gratuidad de la educación pública Tlajomulco es todavía el primero y el único municipio de Jalisco que entrega uniformes y útiles escolares de manera universal es decir que beneficiamos absolutamente todos los niños alumnos de preescolar y de primaria de escuelas públicas en los dos años de gobierno invertimos casi 40 millones de pesos para beneficiar a los más de 90 mil alumnos del municipio a quienes se les entregó un uniforme personalizado de su talla y con los colores y emblemas de su escuela así como una mochila con los útiles escolares registrados en las listas oficiales de la SEP este programa lo realizamos con las reglas de operación claras y transparentes que implicaron entre otras cosas la realización de licitaciones públicas con el apoyo irrestricto de la Canaíbe y por supuesto de la Canaco a quienes agradecemos su contribución desde el primer día nos dejamos aceptar el discurso de que la educación no era competencia municipal y le entramos al mejoramiento de las escuelas con el gobierno federal y estatal invirtiendo y gestionando ante CAPES más de 260 millones de pesos con los que se realizaron más de 700 acciones en distintos planteles educativos mejorando su entorno su servicio y su calidad además se construyeron 11 nuevos planteles educativos y algo que a mí me da muchísimo gusto iniciamos ya con el apoyo del gobernador la construcción del centro universitario de Tlajomulco de la Universidad Politécnica con el que demostramos que la voluntad política y la suma de esfuerzos son los principales factores para alcanzar soluciones frente a la cerrazón y las obsesiones de poder con la política social también combatimos las condiciones de vulnerabilidad de la gente que más lo necesita y con esta premisa impulsamos el programa de apoyo a adultos mayores y el programa de apoyo a jefas de familia porque reconocer y dignificar a estos grupos es una prioridad para reconstruir el tejido social en ambos programas invertimos más de 20 millones de pesos apoyando a quienes muchas veces son el único sustento de una familia el DIF Tlajomulco fue un pilar central en la política social impulsó el programa de apoyo a la economía familiar que beneficia a casi 4 mil familias hicimos el programa de becando sonrisas que otorga becas para gastos en guarderías y consolidó una infraestructura para la política social sin precedentes en Tlajomulco se instalaron nuevos centros comunitarios en Lomas del Sur Tulipanes y Valle Dorado al tiempo que se remodeló y mejoró el Centro de Desarrollo Comunitario en San Agustín y se abrió el módulo de Cajititlán para acercar sus servicios a un mayor número de familias también se realizó un importante trabajo de gestión y coordinación con la iniciativa privada en donde destacaría que concretamos la construcción del Centro de Atención Infantil de la Fundación Children International que será abierto al público en los próximos días y que contará con un gasto de operación de un millón de dólares anuales para atender a 6 mil niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad la política social fue uno de nuestros principales ejes de trabajo durante estos dos años porque quisimos construir un gobierno con compromiso social y con vergüenza darle la cara a la gente también implica enfrentar los problemas de fondo y sus carencias más elementales en Tlajumulco entendemos también que el problema fundamental de la violencia y la inseguridad es la desintegración social no es nada más un asunto de policías y ladrones la solución de fondo se encuentra en combatir la pobreza reconstruir el tejido social revivir la comunidad y generar vínculos e intereses compartidos para que las personas vivan en un entorno digno durante 2010 hicimos un esfuerzo para equipar y dignificar a la policía le dimos instalaciones nuevas oficinas funcionales y equipamiento apropiado en 2011 la tarea fue replantear el modelo de seguridad en virtud de que los indicadores evidenciaban la necesidad de profundizar y mejorar nuestras estrategias por ello subdividimos a la policía en un área de despliegue operativo y una nueva rama de la policía se convirtió en la policía de proximidad para el despliegue operativo adquirimos nuevos vehículos de equipo pusimos en funcionamiento 80 patrullas que es un incremento muy importante para el equipamiento de nuestro municipio el esquema de policía de proximidad social contó con la instalación de 16 módulos de seguridad en todo el municipio destinamos personal exclusivo para esta tarea y planteamos un modelo de vigilancia por perímetros territorializamos la estructura policiaca para construir una relación de cercanía y permanencia y confianza con los vecinos fortalecimos la comunicación y corresponsabilidad entre la policía y los ciudadanos también avanzamos de manera significativa en los exámenes de control de confianza registrando un 70% de avance al tiempo que ya iniciamos con el programa con el proyecto de cámaras de videovigilancia con el que tendremos más de 50 puntos de monitoreo estratégicos a lo largo de Tlajomulco pero informar también es hacer autocrítica asumo con objetividad que no hemos cumplido cabalmente con la tarea de hacer que la gente en Tlajomulco se sienta segura reconozco que aunque hemos controlado y disminuido algunos indicadores en materia de incidencia delictiva hay otros como el robo a negocios a vehículos y a casa habitación que han aumentado curiosamente las detenciones y arrestos que hemos hecho han crecido exponencialmente y sin embargo la delincuencia sigue azotando a Tlajomulco solo puedo decir que seguiremos apretando y ajustando nuestra estrategia para cumplir con nuestra responsabilidad aceptar que algo está mal y ojalá y este mensaje si viera en todos lados aceptar que algo está mal es el primer paso para corregir el rumbo creo firmemente que el gran reto sigue siendo construir un modelo de seguridad que combata la desintegración social por eso también buscamos construir comunidad a través del espacio público actuando en tres ejes primero consolidamos una red de espacios públicos con unidades deportivas parques y centros comunitarios el mejor ejemplo es sin duda el centro comunitario del valle que se convirtió en el gran espacio público para la zona más poblada y marginada del municipio esta infraestructura que hemos construido en materia de espacios públicos ha representado una inversión de más de 150 millones de pesos para la recuperación y conservación de estos espacios en 2010 formamos la dirección de defensoría de los espacios públicos que se encargó del mantenimiento de todas las unidades deportivas de las instalaciones de juegos mantenimiento de áreas verdes de la limpieza y rescate de otros espacios como el camellón de López Mateos el de Adolf Horn y el de Pedro Parra en 2011 esta dependencia para estos propósitos ejerció un presupuesto de 16 millones de pesos pero la otra parte era hacer un uso y apropiarse del espacio público este fue el tercer eje para reconstruir el tejido social en el 2010 creamos el instituto de cultura recreación y deporte que se encargó de dar vida a los espacios públicos alcanzando a ejercer una inversión de casi 17 millones de pesos este año el instituto impulsó el proyecto de cine al aire libre y las redes de talleres artísticos gratuitos consolidó las ligas deportivas de Tlajomulco y el programa Tlajomulco Tierra de Niños con el que a través del festival Marometa o los cursos haciendo malabares llevamos alegría a miles de niños y niñas y asumimos la responsabilidad de cuidarlos con actividades deportivas y culturales de primer nivel son muchísimos temas los que están incluidos en el documento del informe áreas como promoción económica desarrollo rural rastros cementerios mercados servicios médicos desarrollo urbano atención ciudadana todas las dependencias del gobierno contribuyeron con su trabajo para cumplir a la gente todas estas acciones nos han ayudado a sentar las bases de un gobierno con dignidad y vergüenza eficaz y comprometido pero esta tarea hubiera quedado inconclusa si no abordábamos una parte fundamental de la política que muchos olvidan o quieren evitar cómodamente reconstruir la relación entre la sociedad y el gobierno con gobiernos que no rinden cuentas ni cumplen sus compromisos se han formado ciudadanos que desconfían no sólo de los políticos sino hasta de sus vecinos se han formado comunidades desintegradas en donde no existen intereses comunes ni vínculos compartidos se ha formado una irresponsabilidad mutua en donde los gobernantes no atienden las demandas ni tienen capacidad de respuesta y en donde los ciudadanos no quieren participar porque todas las puertas están cerradas por eso me da muchísimo orgullo haber cerrado este ciclo de gobierno realizando un ejercicio de ratificación de mandato que fue un compromiso de mi campaña por primera vez en la historia de México un presidente municipal le dio a sus gobernados la oportunidad de evaluar su desempeño y de correrlo si no había cumplido con su responsabilidad me da mucho orgullo haberlo hecho porque demostramos que con voluntad se pueden hacer cosas que transformen en la política me da mucho orgullo que el pueblo de Tlajomulco me haya ratificado su confianza aunque hubo quienes cuestionaron este ejercicio curiosamente algunos que también lo ofrecieron en campaña nosotros demostramos que aquí en Tlajomulco se cumple lo que se promete y que aquí si hay el valor para jugárnosla por lo que creemos en realidad un poquito de agua ya voy a acabar en realidad cuando reflexiono sobre lo que hemos hecho me doy cuenta que la verdad no hicimos nada extraordinario solo cumplimos con nuestra responsabilidad pero desafortunadamente eso en este país es verdaderamente extraordinario revertir el rezago y el saqueo que sufrió Tlajomulco durante más de una década no se logra en dos años pero estoy convencido que logramos sentar las bases de una transformación de gran profundidad que tendrá que concretarse con un trabajo sostenido los próximos 10 años logramos sacar del abandono a nuestro municipio para convertirlo en un ejemplo a seguir en un referente de cómo se construyen administraciones municipales eficaces creo firmemente que aquí logramos dignificar a la política y reconstruir la relación entre la sociedad y el gobierno para generar confianza orgullo e intereses compartidos eso que estoy diciendo a todo el equipo de trabajo que hizo esto posible debe hacerlo sentir profundamente orgullosos muchas gracias a todos los que integran este gobierno por su compromiso y entrega la jomulco dejó de ser un municipio marginal y se convirtió en un actor protagónico de Jalisco nuestra historia ha tomado un nuevo rumbo porque entendimos el significado de gobernar bien más del 95% de los compromisos que firmé ante notario público se han cumplido o están por concretarse aquí se honra la palabra empeñada y se construye credibilidad que genera gobernabilidad ese es sin duda el principal logro de este segundo año de trabajo esa deberá ser la ruta por la que transitemos hasta el último día de esta administración hoy se cierra un ciclo de gobierno pero también se cierra un ciclo político hoy llego al final de un camino que recorrí durante 10 años un camino en el que muchos de los aquí presentes me acompañaron solidariamente por lo que les estaré eternamente agradecido un ciclo en el que conocí la derrota y la victoria el éxito y el fracaso un ciclo en el que permanentemente puso a prueba mis convicciones mi tenacidad mi perseverancia un ciclo en el que me formé como político en este municipio construyendo una historia que me formó también como persona estoy dando mi informe de gobierno tal vez el último en el lugar que simboliza la transformación que hemos impulsado el cambio que logramos en la historia de Tlajomulco este complejo administrativo que ven será una obra más delegado que estamos dejando para las futuras generaciones simboliza el gran paso que dimos en nuestro propósito de cumplir nuestro compromiso personal y político de hacer algo que trascendiera algo de lo que nos sintiéramos orgullosos siempre en los próximos días habremos de definir nuestro futuro político lo haremos con plena conciencia de las implicaciones que tendrá nuestra decisión para el futuro de Jalisco y de México lo haremos con dignidad y congruencia sea cual sea esta decisión pueden tener la garantía de que lo que aquí hemos hecho será lo mismo que hagamos que hagamos en cualquier espacio en el que nos toque contribuir en la transformación de nuestra realidad estemos donde estemos seguiremos defendiendo los principios que nos han permitido transformar la historia de Tlajomulco esos mismos principios que hoy me permiten ver a mis hijas a los ojos esos mismos principios que me permiten caminar por la calle con la frente en alto esos mismos principios por los que siempre he de creer que vale la pena luchar muchas gracias al pueblo de Tlajomulco por la confianza que me han dado muchas gracias a todos ustedes por su presencia muy buenas tardes señoras y señores este ha sido el mensaje del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga con motivo de su segundo informe de gobierno lo despedimos con este caluroso aplauso de parte de toda la ciudadanía y también gracias a los invitados especiales que nos acompañan agradecemos su presencia y atención y ahora les invitamos al brindis con motivo de este segundo informe de actividades por su presencia mil gracias muy buenas tardes a nombre del honorable ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga muy buenas tardes gracias